y bueno pues amigos el día de hoy les voy a estar mostrando la nueva g18 evolutiva que próximamente estaría llegando dentro del juego actualmente en la actualización que tenemos dentro de los archivos del juego no se puede visualizar lo que sería su aspecto pero actualmente dentro de los archivos del servidor avanzado ya podemos visualizar al menos una parte y de hecho rápidamente les paso a notificar la información así es amigos por aquí tenemos la g18 evolutiva que llevaría por nombre triunfador supremo ahí vamos a poder visualizar lo que sería este diseño me gustaría que me hagan saber en los comentarios ustedes qué opinan acerca de esta nueva g18 que próximamente me imagino que garena free free lo estaría implementando dentro del juego de momento no se ha agregado actualmente sólo lo tenemos disponible dentro del servidor avanzado de hecho esta arma evolutiva estaría llegando acompañado de este mote que de momento tampoco no nos deja visualizar lo que sería la animación pero de igual manera ahí les paso a notificar cómo es que se vería prácticamente la silueta de esta arma evolutiva esperemos que próximamente se pueda liberar la animación para poder mostrarles muy aparte de ello vamos a ir a visualizar cada uno de los privilegios de esta arma g18 triunfador supremo para ello en el nivel 1 sólo tendríamos el nuevo aspecto que de momento no nos deja visualizar ello sin embargo en el nivel 2 se estaría mostrando el anuncio de eliminación que de hecho ahí lo vamos a poder visualizar como una flecha o triángulo si no me estoy equivocando como están visualizándolo por ahí ya en nivel 3 tendríamos un nuevo aspecto que sería este que están visualizando la verdad el aspecto no me gustó demasiado sin embargo me gustaría que ustedes me hagan saber en los comentarios qué opinan acerca de esta nueva g18 evolutiva que garena freefare estaría implementando dentro del juego de momento no tenemos fecha oficial de cuando se vaya a estar liberando sin embargo ya en el nivel 4 vamos a poder visualizar el efecto de golpe que sería ese que están visualizando por ahí la verdad en lo personal pues si me gustó el efecto de golpe muy aparte de ello y al nivel 5 vamos a poder visualizar el efecto de eliminación que sería ese que están visualizando por ahí que sale como un diamante por cierto quiero notificarles que como me encuentro en el servidor avanzado de la región de brasil de momento no me permite poder visualizar lo que serían los atributos pero de igual manera les traigo información de forma anticipada aparte de ello vamos a por visualizar que ya el nivel 6 se estaría visualizando de esta otra manera que ya se ve algo más completa se podría decir ya finalmente para el nivel 7 tendríamos lo que sería este nuevo aspecto que nos muestra una animación de un diamante se podría decir aquí vamos a estar visualizando esa animación una vez más para que ustedes lo tomen en cuenta cae de mencionar que el emote exclusivo de momento no nos muestra sin embargo como ya les acabo de mencionar este sería el emote exclusivo sin embargo muy aparte pasará mostrarles esta arma evolutiva de la g18 también les paso a mostrar lo que sería la escala evolutiva 2.0 que si amigos dentro de los archivos del juego del servidor avanzado acaban de agregar alguna información y de hecho ahí van a poder visualizar la animación de esta arma que por cierto la animación está demasiado épica me gustaría que me hagan saber en los comentarios si ustedes la estarían obteniendo el día que esté llegando o la van a estar dejando pasar ahí tenemos todo el aspecto completo la animación está demasiado buena vamos a ver cómo es que se vería equipado en el personaje bueno si se ve demasiado épico vamos a ir a visualizar cada uno de sus privilegios para esto nos vamos a dirigir rápidamente por aquí y si amigos por aquí vamos a poder visualizar la nueva scar resplandor fantasmal que prácticamente sería una scar 2.0 porque recordemos que ya tenemos una scar evolutiva así que pues en este caso como vamos a tener disponible una 2.0 esta tendría un total de 8 niveles en el primer nivel nos va a estar mostrando el nuevo aspecto junto con ello el nombre personalizado que podríamos estar cambiándole el nombre que están visualizando en la parte de arriba ya el nivel 2 nos va a permitir poder visualizar el anuncio de eliminación que sería ese que están visualizando ahí en la parte de arriba junto con ello ya el nivel 3 nos estaría mostrando un nuevo aspecto que sería este que están visualizando por aquí la verdad también me gustó el aspecto junto con ello tendríamos un reencuentro de eliminaciones que prácticamente te va a estar contabilizando cuántos enemigos has eliminado con esta arma evolutiva de momento no nos muestra pero por aquí debería de estar aparte ello también en el nivel 4 ya nos estaría mostrando el efecto de golpe que sería ese que están visualizando por ahí la verdad se vea algo pasable aparte pasar a mostrarles ello ya en el nivel 5 nos muestra el efecto de eliminación que sería ese que están visualizando por ahí a ver ese sería el efecto de eliminación la verdad pues el efecto de eliminación también está algo pasable junto con ello tendremos el efecto de disparo que se encuentra disponible en el nivel 5 ya por otro lado tendremos el camino de balas que sería este que están visualizando por aquí como ya les acabo de mencionar como de momento me encuentro en el servidor avanzado de la región de brasil no me permite poder visualizar lo que serían los atributos pero de igual manera les traigo la información para que ustedes tomen en cuenta esto muy aparte yo ya el nivel 6 nos estaría mostrando un nuevo aspecto que sería un aspecto más completo como están visualizándolo por ahí esta arma prácticamente tiene una combinación de una espada samurai con un samurai se podría decir como están visualizándolo por ahí muy aparte de ello vamos a poder visualizar en el nivel 7 que tendremos el emote exclusivo que de momento no nos muestra ni mucho menos tenemos la silueta de cómo es que sería el emote de esta arma evolutiva pero junto con ello tendremos el nuevo aspecto que en este caso nos muestra una animación que de hecho ahí la van a estar visualizando la verdad en lo personal me gustó la animación demasiado épica muy aparte de ello ya para finalizar recordemos que toda arma evolutiva 2.0 suele llevar un total de 8 privilegios y esta no va a ser la excepción y en el nivel 8 vamos a tener el último disparo que de momento no nos muestra lo que sería la animación sin embargo lo que si nos estaría mostrando sería el efecto de recarga que sería ese que están visualizando por ahí ahí van a poder visualizar el efecto de recarga y ya finalmente tenemos el efecto de sonido que de momento dentro del servidor avanzado no me permite poder escuchar el sonido original ni mucho menos el sonido especial pero de igual manera esta sería la información que les traigo acerca de las dos armas evolutivas que ya se habían liberado en anteriores actualizaciones pero no nos mostraron lo que sería el aspecto en este caso ya tenemos un poco más de información esperemos que próximamente se esté librando de forma 100% oficial todo para poder visualizar incluyendo el último disparo pero muy aparte pasar a mostrarles esta información dentro de los archivos del juego también acabo de encontrar algunos fondos que van a estar formando parte de la próxima actualización y entre ellos tenemos este que están visualizando por aquí el cual nos confirman que efectivamente si vamos a tener la llegada de este nuevo personaje ignis que la verdad en lo personal pues la habilidad como que no está tan épica pero de igual manera les paso a notificar que este sería una de las pantallas de carga si no me estoy equivocando junto con ello también encontré este otro fondo que están visualizando por aquí que de hecho estuve notando que algunos compañeros youtubers les estuvieron mencionando que iba a estar llegando un nuevo mapa de momento no tenemos información que vayan a estar implementando un nuevo mapa así que de momento no les puedo confirmar ello pero de igual manera les paso a notificar lo que sería este fondo aparte de ello también tenemos este otro fondo del nuevo personaje ignis que la verdad el diseño se ve demasiado épico la habilidad no está tan buena sin embargo junto con esto también acabo de encontrar esta otra imagen que estaría formando parte del evento navideño cabe mencionar que este evento navideño también ya se acaba de confirmar cuál sería el próximo lobby y sería este que están visualizando por aquí este sería el diseño 100% oficial de la no actualización del lobby que la verdad en lo personal me gustó porque viene con una temática navideña sin embargo ya para finalizar también les paso a mostrar que para la región de la india y entre otras regiones va a estar llegando otra temática diferente que sería este lobby que están visualizando por aquí pero pues prácticamente esta sería toda la información que les traigo el día de hoy así que si les gusta el vídeo no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su like